Así es, en el Consejo Regional del País de Zona, donde se plantea necesidades para la región, estas necesidades de las tres años, y las necesidades publicadas se llevan a nivel del gabinete de gobierno, de la Congreso Nacional, y de esa forma puede ser promovido el desarrollo. El desarrollo es parte de una dinámica que ofrece el Plan de Nación, Visión del País, que se ofrece, que se llama Participación Ciudadana, y aquí está la gestión. Propósito de que todos los municipios del País de Zona hacen sus planteamientos y se les hace seguimiento para que puedan complementarlo de acuerdo a la acción de la región. ¿Siete puntos importantes que se están tratando? ¿Siete puntos importantes para la ciudadanía y para la cultura? Bueno, ahora estamos tratando de temas importantes, los programas de cotidismo, la prevención para el control de la inmigración de este sistema, que es el que estamos tratando de las palmas, en los cortos, en los abandones, en los taludes, tenemos la necesidad que hay de poder hacer una negociación con los fondos austríacos para la gestión de este sistema, que es el que estamos tratando de la República. Así que en el sentido, entonces, estamos trabajando en este tipo de eventos donde se van a conocer las prioridades, se aprueba y seguimos con el plan de perspectiva La mesa de turismo fue aplaudida por su buen trabajo realizado en sus últimos meses. Fue extraordinaria la labor de la mesa de turismo, nos ha permitido acompañar las actividades de la República, el programa del turismo, la Provincia Nacional ha hecho un gran trabajo, es muy orgulloso en la prefección, nos lo felicitamos, han promovido gran proyección, un gran alcance de todas las actividades que hay en el sur. En relación a la ampliación de Leonardo Martínez, háblenos un poco acerca de eso. Así es, el hospital Leonardo Martínez ha funcionado históricamente, nosotros pues lo que estamos haciendo aquí es procurando que el edificio de seis pisos, totalmente equipado, para atender las necesidades médicas de niños, pueda ser una realidad. Por eso lo queremos plantear aquí, para que nos empoderen este consejo y pedirle a la Secretaría de Finanzas, que vamos a la gestión perspectiva, para que no desperdicien esos fondos que se están ofreciendo al gobierno durante 20 millones de dólares. Gracias, comisionado. 20 millones de dólares. Gracias, comisionado. Yonel Ayala, por su tiempo. Muchas gracias. Esto es lo que se está llevando a cabo acerca de una asamblea regional del Valle del Sur, donde se están tratando puntos importantes en relación al país, podemos decirlo así. Con esta información que se le da ya en Noticiero Estelar, retorno a ustedes a estudios principales de Campus Televisión.